Levanten la mano a quienes han pasado por enormes desafíos, esas situaciones que te pusieron en un punto límite en tu vida. Quizá el límite fue entre la vida y la muerte. Sí, sí, entre la vida y la muerte. Y te lo digo yo, que estuve en coma, que me recuperé y que acá estoy compartiendo estos conceptos con vos. Hoy quiero que hablemos de algo muy profundo, muy íntimo y es la resiliencia. Esta palabra que aparentemente se utiliza mucho, pero que mucha gente no alcanza a comprender el sentido cabal, el sentido profundo que tiene, porque la confunden con otras cosas, como por ejemplo simplemente con perseverancia. Y la resiliencia es mucho más profunda. La resiliencia tiene que ver con que en esos momentos límites, incluso los momentos entre la vida y la muerte, entre haberlo perdido todo por una catástrofe natural, o cuando te dan un diagnóstico de salud con muy mal pronóstico, o cuando sos víctima de una estafa, o cuando perdiste todo en un incendio, por ejemplo, aparece este sentido, este sentido que a veces se grafica con el ave fénix, que renace de las cenizas. Y precisamente es ese ejemplo muy gráfico para poder visualizarnos como algo superior, como esa fuerza interna que va más allá de la voluntad, va más allá de la persistencia, va más allá de las ganas para ponernos en marcha y de pie nuevamente. Quiero decirte, y te quiero honrar si es que has pasado por este tipo de situaciones, porque hay que tener muchísima fuerza, muchísimo valor para ponerse en marcha en episodios que realmente nos dan una segunda oportunidad, una tercera o una cuarta en la vida. Es casi como cuando destapamos una botella de gaseosa que ha tenido un concurso y abajo dice, seguí participando. Bueno, eso mismo se produce cuando descubrimos este sentido de la resiliencia. La resiliencia es la habilidad de superar enormes desafíos que tenemos todos los seres humanos. Y hay una resiliencia personal, la que me toca aplicar a mí como ser humano, y también resiliencias colectivas, por ejemplo, de toda una sociedad. Te voy a poner un ejemplo. Durante un tiempo viví en Chile, y Chile es un país que se caracteriza por tener muchos terremotos. Y a veces, cuando un terremoto destruye ciudades completas, o cuando pasa un huracán y destroza con todo a su paso, es la resiliencia colectiva la que les permite reconstruirse desde las raíces y aún más, salir más fortalecidos, salir mejores seres humanos, desarrollar estos vínculos de compasión, de vulnerabilidad, de solidaridad, de conexión con el otro. Por eso que la resiliencia es un aspecto esencial de la estructura humana que todos tenemos, y es en las situaciones más difíciles cuando se pone de manifiesto. Ahora bien, dicho así, parece una muy buena síntesis de unos pocos minutos en un video de YouTube. Ahora, ¿qué tenemos que poner en marcha cuando estamos en esos momentos límites? Esos momentos de vida o muerte, esos momentos cruciales en nuestra vida, esos momentos donde decimos, las cosas no pueden ser peor, para mí, para mi ciudad, para mi país, para mi familia, para mi entorno. En esos momentos, yo te invito a practicar una de las herramientas que llevo adelante con mi propia resiliencia, como te contaba al comienzo, que tiene que ver con el aprendizaje oculto detrás del dolor. El dolor y a veces también el sufrimiento, un sufrimiento profundo, un sufrimiento extendido en el tiempo, como a veces traen estos procesos que nos conectan con la resiliencia. Hay un libro muy bueno que te quiero recomendar, que se llama El hombre en busca de sentido. Es de un psiquiatra que se llama Víctor Frankl, Víctor con K de Kilo. Y en este libro, El hombre en busca de sentido, él narra toda su experiencia de resiliencia dentro de un campo de concentración nazi. Y él lo narra de una manera muy cruda, muy patética, donde al principio cuando lo leía, y yo estaba en un momento de una gran crisis personal, de esos momentos donde estaba buscando mi resiliencia y no la encontraba todavía, y la primera parte del libro no le encontraba mucho sentido, porque decía, ¿para qué estoy leyendo yo este libro que tiene tanto dolor y tantos hechos realmente lamentables, unos desastres humanos que estaban produciéndose ahí, a través del relato de este psiquiatra tan notable, Víctor Frankl, que creó una corriente de la psicología que se llama Logoterapia, que es maravillosa. Y después de la mitad del libro, se produce el aspecto resiliente de lo que él quería transmitir. Y él aprendió a describir en ese libro, y ahí creó la logoterapia, y es qué distingue a las personas que salen adelante en medio de enormes desafíos, como es estar en un campo de concentración, y por qué hay otras personas que no sobreviven. Y en ese libro él lo relata muy bien. Uno de los aspectos fundamentales es este justo del que estoy hablando ahora, de cuál es el aprendizaje, cuál es el aprendizaje oculto. A veces hay que rascar mucho, indagar mucho adentro mío, rascar mucho adentro mío, para ir sacando todas las cascaritas que no me permiten ver ese aprendizaje oculto de esta experiencia de sufrimiento, de dolor o de padecimiento que estoy atravesando, y que puedo conectar y sacar a la luz a través de la resiliencia. Es una gran característica que te invito a explorar. Por supuesto que la resiliencia no viene sola, viene con un beneficio muy, muy grande, que es el fortalecimiento por dentro. Y digo fortalecimiento por dentro, porque no se trata que la resiliencia te va a permitir ponerte una armadura para protegerte de las demás cosas, o te va a alejar de los problemas, o te va a blindar de alguna manera. Todo lo contrario, te hace conocer el poder que está encerrado en la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es ese espacio propio, personal, muy chiquito, donde nosotros nos sentimos a veces como un poco a merced de las circunstancias. Vamos para donde va el viento, como se dice habitualmente. Y la vulnerabilidad es una gran clave, que no tiene nada que ver con la debilidad, cosa que mucha gente confunde también. Entonces, vulnerabilidad no es lo mismo que debilidad. La vulnerabilidad es la cualidad emocional a partir de la cual yo me doy cuenta de en qué cosas puedo mejorar y qué emociones me están ayudando a progresar y cuáles no. Y desde ese sentido de vulnerabilidad, incluso a veces cuando estoy con la herida abierta todavía, viste cuando le echas alcohol a la herida que te arde. Bueno, eso sería el sentido de vulnerabilidad, que va a doler durante un momento más, pero si lo soplo, se va a ir diluyendo de a poco. Y así funciona la vulnerabilidad, que está muy ligada con el poder de la resiliencia, porque la resiliencia lo que trae también es conciencia de quién soy y de lo pequeño que soy en relación con algo mayor y de lo pequeño que soy en relación con mi problema. Y como pequeño que soy, soy casi como una hormiga, que trabajando juntos, en este caso conmigo como aliado, como mi mejor amigo en ese momento, yo puedo lograr recuperarme y puedo superar estos enormes desafíos en los que tal vez estés atravesando y metido en este momento. Y te quiero hablar de otro gran beneficio que tiene la resiliencia personal y que podés aplicar también en el trabajo y en todo tipo de situaciones, en momentos límites. Es conocer y conectar con tus partes desconocidas. Cuando a veces me preguntan cómo hiciste para superar enormes desafíos en el ámbito de la salud, por ejemplo, he tenido otros muy grandes, lo primero que me aparece es el autoconocimiento que te aparece de golpe, procesos que de otra manera te llevarían años conquistar. Empezás a conocerte en tus sutilezas, en las cosas que ya no te funcionan más, tenés que hacer elecciones mucho más simples, empezás en un proceso de, te diría hasta, uso el mismo término, de simplificación de tu vida, empezás a sacar cosas que estorban del medio para tener una vida mucho más simple, mucho más concordante entre lo que pienso, lo que digo, lo que siento en cada momento. Y eso aparece en los momentos límites de la vida, en estos momentos donde aparece el tema de hoy, que es la resiliencia. Entonces te va a brindar como consecuencia, como gran premio, un premio mayor, la fortaleza interna y el conocerte mucho mejor. ¿Por qué? Sí, porque frente a una situación extrema tenemos dos opciones, o nos rendimos o seguimos adelante. Y mi invitación, ya lo sabés porque seguís este canal de YouTube, es a siempre seguir adelante, a seguir motivados, conectados, liderando tu vida, en definitiva, haciendo lo mejor que sabés y que podés en cada momento poniendo en juego el 100% de tus recursos. Y te aseguro que la resiliencia te pide el 100% de tus recursos. Porque vas a tener que aplicar muchísima voluntad, perseverancia, decisión, energía, paciencia, enormes cuotas de paciencia para tolerar los procesos que suelen ser muy lentos. Imaginate que de pronto has tenido un accidente, te estás recuperando, y tal vez tenés muchos meses o años por delante para volver a estar bien. Entonces, ahí aprendés a serenarte, a aceptar, a perdonar, a no culparte. Y estas son cosas fundamentales que traen como premio mayor nuestro tema de hoy. Este tema que estamos hablando tan profundo, tan sensible, tan sutil, que es el tema de la resiliencia. ¿Cómo levantarte de esos momentos de los que creíste que no salías con vida? Hoy hemos hablado de la resiliencia y nos conecta directamente con este poder que todos tenemos, que es el tema de la fuerza interior. ¿Cómo reponernos de enormes desafíos? En el ámbito de la empresa, en el ámbito del trabajo, esto sucede cotidianamente. Cuando las empresas pasan por dificultades, cuando hay fusiones, adquisiciones, cuando una empresa se funde y cuando el emprendedor tal vez no sepa para dónde salir, son en esos momentos en que puede apelar a su resiliencia interna y la resiliencia de todo el equipo trabajando juntos para salir adelante. Todo lo que hablé anteriormente en el ámbito personal, lo podemos aplicar también en el ámbito profesional. Y justamente ese es el ámbito en el que me desempeño cotidianamente, porque soy coach de ejecutivos, soy coach de empresas, de equipos, trabajo dando conferencias alrededor del mundo. Tengo muchos libros que te invito a conocer sobre este tema, especialmente te quiero recomendar uno de mis últimos libros, que justo lo tengo aquí, que se llama Amate más, vive mejor. Hablo sobre la resiliencia en forma especial como una herramienta fundamental para que puedas darle valor a esos momentos de la vida donde creíste que ya todo estaba perdido. Te quiero invitar a visitar mi web, que es danielcolombo.com, a suscribirte a este canal de YouTube, a que estemos conectados en las redes sociales y también a comentar aquí abajo tus propias experiencias de vida. Me va a dar mucho gusto leerlas y poder darte una palabra de aliento cada vez que lo necesites.